Benito Juárez García nació el 21 de marzo de 1806 en San Pablo, Guelatá, Oaxaca. Fue un indígena que se convirtió en abogado e ingresó después en el mundo de la política. Fue gobernador de su estado natal y presidente de la Suprema Corte de Justicia. Juárez también fue presidente de la República Mexicana. Además, se le conoce como el Benemérito de las Américas por su lucha en contra de la invasión francesa. Impulsó leyes que tuvieron que ver con la libertad de culto, la creación del registro civil, la seculación de beneficencia pública, entre otras. Actualmente, su imagen aparece en los billetes de 20 y 500 pesos. Benito Juárez García murió a causa de problemas cardíacos el 18 de julio de 1872.